¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Bueno, pues es un placer tenerte aquí con nosotros porque tu testimonio va a ayudar a muchas personas a tomar decisiones. Hilario, ¿cómo te llamas de apellido y dónde naciste? Yo me llamo de apellido Chiné, que es una variante del Giné, Gené, Genér, o sea, como China pero acabado en, como el vestido Chiné de la verbena de la paloma. Muy bien. ¿Y dónde naciste? Pues yo nací en Fraga, provincia de Huesca. En Fraga. En un pueblo de buena fruta. Muy bien. Bien. Y allá la familia, tus padres, háblame de tu familia, ¿te cuidaron tus padres bien? ¿Te dieron buenos principios, valores? Cuéntame. La verdad es que yo provengo de una familia muy humilde. Prácticamente a los cuatro hermanos nos ha educado, criado y sacado adelante a mi madre. Y de ella hay grandes lecciones que yo he aprendido desde el punto de vista personal, moral y religioso-espiritual, aunque nunca recuerdo haber ido con ella a ninguna iglesia, pero ella era una practicante en casa. Ah, sí. O sea, que con ella te enseñó esos principios que hasta hoy siguen contigo, ¿verdad? Sí. Yo tengo muy buenos recuerdos de mi infancia. Sobre todo en verano. Es un pueblo que hace calor. Y recuerdo en las escaleras, que es una parte fresquita, donde el granito está fresquito, sentarme, mi madre fue perdiendo la vista desde que yo nací. Era prácticamente ciega. Entonces, ella me hacía leer y me hacía leer el catecismo. Era el libro que, bueno, pues tocaba para la comunión. Y, bueno, pues ella me enseñaba no solamente hacer los deberes de leer el catecismo, sino me explicaba el catecismo. Y, bueno, yo recuerdo que cuando fui a la primera clase en la parroquia para la comunión, me sabía de memoria los dos tomos. Había estado todo el verano con el catecismo. Estudiando el catecismo con tu madre. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues tomas la primera comunión, entonces te sigues creciendo y llega un momento en que el señor cura quiere hacer la confirmación contigo. ¿Y qué ocurre, Hilario? Ese es el momento, el punto de equilibrio de mi vida. Porque yo era un adolescente normal, dentro de la cultura de mi ciudad y del entorno social de aquella época, pues no destacaba nada. Era una persona normal. Pero es muy curioso porque cuando recibí la carta, invitándome a confirmarme en la fe, yo me planteé y dije, tendré que comprarme una Biblia para saber de qué va, ¿no? Porque no teníamos Biblia, ni prácticamente la había estudiado casi en el colegio. Perdona, Hilario, ¿cómo surge en ti la idea de comprarte una Biblia? ¿Habías oído hablar de la Biblia? Sí. Sí, sí. Yo era, junto con otro joven de mi edad, éramos los dos chicos que íbamos todos los domingos a misa. Salía igual que entraba porque no recibía nada adaptado a mi cultura, a mis necesidades, a mi comprensión, ¿no? Ya te digo que yo vengo de una familia muy humilde, pero sabía que la Biblia era algo importante para poder tener fe, ¿no? Y entonces, y en esos momentos decides comprarte una Biblia, pues para saber qué dice Dios. Eso es. Porque te iban a confirmar. Claro, yo tengo que decidir confirmarme en la fe, debo conocer esa fe. Entonces, me fui a la librería, que siempre había comprado, pues, libros o del colegio, o TVOs, o literatura deportiva de poco valor cultural, y cuando vieron que les pedí una Biblia se quedaron sorprendidos, ¿no? Totalmente. ¿Qué edad tenías ahí? Pues tenía 16 años, la edad de la confirmación. Qué se parece. Muy bien, entonces coges tu Biblia y te pones a estudiarla. Claro. O a leerla. Ese es el problema, ¿no? Que si no hay un mínimo de cultura, es difícil entender una Biblia por sí mismo, ¿no? Así que, bueno, la leí, no entendía muy bien, la dejé en un rincón, encima en la librería, y curiosamente, curiosamente, un día mi hermana, que ya no vivía con nosotros en casa porque ya se había casado, nos vino a ver. Y llega a casa y ve en el salón, en la librería, una Biblia. Mira. Y curiosamente, ella había empezado a recibir estudios bíblicos del hermano Subirá, de la iglesia de Lérida. Y cuando ve la Biblia, claro, estaba ya ella muy tocada por estos temas y me dice, Hilario, ¿cómo es que tenéis una Biblia en casa? Y le dije, pues mira, me han invitado a confirmarme y me la he comprado porque quiero conocer de qué va todo esto. Y entonces ella me dijo, pues mira, si quieres, yo voy a unos estudios bíblicos maravillosos, vente, me invito, y desde ese día hasta hoy, gracias a Dios. Y entonces empezaste también a dar estudios bíblicos allí en casa con el hermano... Ramón Subirá, él bajaba de Lérida a Fraga y bueno, pues tenía un grupito donde daba estudios bíblicos. Entre ellos, el pastor Juan Surroca, muy vinculado también a Logos, estaba en ese grupo y otros muchos más. Bueno, ¿y qué sensación descubriste cuando uno abre la Biblia y se encuentra con un personaje fantástico y fabuloso que es Jesús? ¿Qué sientes? Para mí fue muy impactante conocer más allá de la religión, conocer al dios de la religión. Es decir, yo era una persona culturalmente de la cultura popular, con las ideologías, las creencias básicas populares, pero a mí no se me había enseñado la religión como la relación con un dios personal. Descubrir a Dios, que yo ya lo intuía por mi madre, porque mi madre era una persona que había sufrido mucho, había tirado delante a la familia, se había quedado ciega, pero nunca le faltó la sonrisa, una persona muy alegre, muy positiva, y yo intuía esa espiritualidad por mi madre. Cuando había una tormenta, como ella se acercaba a Dios para pedir protección a su familia, los detalles de la vida, pero claro, yo no lo había descubierto, yo no conocía a ese dios, y para mí eso me ha cambiado totalmente la vida. Entonces, sigues estudiando la Biblia y llega un momento en que tú tienes que tomar una decisión. Así es. Claro, la Biblia me presenta desafíos totalmente en contra de mi cultura, totalmente en contra de mi religión en ese momento, y una de ellas es guardar el sábado. Claro, yo en ese momento no quise estudiar, porque mis hermanos trabajaban en la construcción, y era la época buena de la construcción, que se ganaba bien la vida, entonces yo quería ganar dinero como mis hermanos. Y trabajaban en la construcción 55 horas semanales, entre ellas el sábado. Entonces, ¿cómo plantear guardar el sábado? Era algo muy complicado. Así que, afortunadamente y con la ayuda de Dios, conseguí que me permitieran trabajar el domingo, solo, en la obra, y el sábado no acudir, que les descontrolaba los equipos de trabajo. Pero al final, pues, tuve ese privilegio y pude empezar, y asistí ya a la Iglesia Adventista de Lérida. Y estuviste en la Iglesia Adventista de Lérida, y allí, bueno, pues, conociste a gente importante, y alguna experiencia con algunos hermanos de allí, de la Iglesia de Lérida. Bueno, a mí me impresionó mucho, por ejemplo, la familia Barrera. La familia Barrera es una familia bastante grande, de allí, de Lérida, y yo presencié el bautismo de casi toda la familia, ¿no? De hecho, fue en ese bautismo donde yo pedí ser bautizado, ¿no? Me impresionó, hasta el final sigo teniendo relación con esa familia, que, curiosamente, Conchi Barrera, una de las hijas, es la esposa del pastor Juan Surroca. Nos hemos ido encontrando en el resto del camino. Qué bonito, ¿no? Bueno, pues, entonces, el reto viene que tú estabas trabajando con tu hermano, pero ahora hay que dejar el trabajo de tu hermano y sigues por tu cuenta. ¿Y cuál es ese caminar? Sí, yo soy una persona poco conflictiva, me considero, ¿no? Supongo que algunos no pensarán lo mismo, pero siempre procuro allanar el camino. Entonces, yo me había preparado muy bien mi vida. Tenía un trabajo estable, tocaba la época del servicio militar. Entonces, yo tenía, a 400 metros de casa estaba el puesto de la Cruz Roja. Yo ya había hecho 500 horas de servicio voluntario, ya tenía mi puesto allí, ya me habían tallado, medido, iba a hacer el campamento en San Gregorio. Y luego ya me quedaba al ladito de casa, una guardia cada cuatro días, y a seguir trabajando. Lo tenía muy bien montado. Pero un día, y yo estaba en Aitona, precisamente, estábamos trabajando en unas fincas entubando tuberías, haciendo diferentes instalaciones, y, no sé, no fue una voz natural, auditiva, perceptiva, pero yo en mi interior oí una voz que me decía, Hilario, déjalo todo, hazte objetor de conciencia y haz la obra. Mira. Fue algo que yo me sentí llamado, me sentí llamado no a algo muy especial, muy concreto, pero, como diciendo, te lo has montado muy bien, no hay nada malo en lo que has hecho, pero no busques la comodidad de este mundo, complícate un poco la vida. Yo busco, Dios buscaba algo para ti, quería que tú fueras una herramienta para él, ¿verdad? Así es. En la obra, ¿tuviste algún accidente? ¿Pasó algo? Claro, claro. Que es digno de que cuentes este tema. Ese es un capítulo muy interesante, porque yo planteé dejar de trabajar para dedicarme al colportaje, que en aquella época era lo que tenía más accesible, pero, claro, no me lo permitían. Y más en una empresa familiar, bueno, me veían muy raro, me veían muy raro. Entonces, no me lo permitían y, bueno, pues, tristemente, porque a veces hay caminos un poco extraños en la vida, pero hubo una situación complicada y tuve un accidente, me caí de espaldas de dos pisos de altura, falló un sistema de anclajes y, bueno, para lo que podía haberme hecho, me hice muy poco, pero eso fue determinante ya para poder tomar una decisión en contra de la familia. Tristemente, a veces hemos tenido que obrar, ¿te gustaría no violentar a nadie? Porque la gente, es lógico que no te entienda, pero a partir de ese momento ya tuve un poco más de fuerza para poder plantear que yo dejaba ese trabajo a buenas, sin enfado, pero porque buscaba un camino diferente. ¿Y cómo surge en ti el deseo de colportar? ¿Cómo surge? ¿Hay algún llamado? ¿Fuiste a algún lugar? ¿Qué ocurrió? Sí, nosotros en la zona de Fraga había otros hermanos como Belgarí, el mismo Juan Surroca antes de ser pastor, Conrado Portolés, había otras personas que teníamos inquietudes y queríamos hacer algo, pero lo más a mano que entendimos era eso. Los domingos nos levantábamos tempranito y a las 7 de la mañana nos reuníamos en casa de Belgarí para orar, para estudiar la Biblia y para pedir la dirección de Dios. Y entendimos que ese era el mejor camino en ese momento, por lo menos, para poder hacer una labor en favor del predicar el Evangelio a otras personas. Y así lo hicimos. Qué maravilla, ¿no? Qué cambio en la vida. ¿Y has sido colportor desde aquella época? Sí, yo empecé con 19 años y estuve 12 años colportando. 12 años colportando. ¿Alguna experiencia digna de mención en ese colportaje? Porque la vida del colportor es toda una aventura. Sí, bueno, la verdad es que yo he tenido el privilegio de estar de colportor de avanzada en Ibiza, como colportor, como un pastor. Cuéntanos esto de colportor de avanzada, ¿qué significa? Sí, es en un lugar donde no hay iglesia, se instala un colportor y en su casa, en el comedor de su casa, se hace el servicio de oculto con los miembros que va encontrando, animando a invitar o si hubiera ya algunos pocos miembros. En Ibiza ya había algún pequeño grupito, entonces yo fui para allá y, bueno, fue una experiencia maravillosa. Bueno, hoy en día tenemos una iglesia en Ibiza, ¿eh? Sí, sí. Ese fue el agénesis entonces de aquella iglesia. Todavía hay bastantes, hay por lo menos dos familias muy importantes, de las dos familias posiblemente más importantes y numerosas también en Ibiza, eran de aquella época. Tuve el privilegio de compartir aquellos tiempos en una isla tan bonita, por un lado preciosa, pero tan llena de inquietudes y de nuevas formas de entender la vida. Sí, 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 es verdad. Una isla difícil, ¿eh? Porque allí va la gente a divertirse mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero el señor también, como dice Elena White, dice que tenemos que llevar colportores a los lugares turísticos, donde la gente va en busca de salud y placer, porque quizá buscando esas cosas, acabe encontrando el camino del Evangelio. Bueno, ¿y te daba tiempo a trabajar, a poder sostener a tu familia y también poder atender a la iglesia? Eso fue maravilloso. Si te cuento, yo tenía el privilegio de poder levantarme todas las mañanas, procuraba buscar una presentación colectiva. Yo me especialicé en presentaciones colectivas, entonces iba a un colegio, un banco, una empresa, en la hora del desayuno, etc. Y prácticamente me daba tiempo a hacer esa presentación. Era bendecido, muy bendecido. Y preparar otra para el día siguiente, y luego volver y hacer alguna visita, atender la familia, preparar el servicio de culto, hacer cosas. Realmente fue de las épocas más bendecidas. Y tengo que decir que me marché de allí con una cantidad de recuerdos que es impresionante. Qué bonito lo que cuentas. Es cierto que tú eres una persona que siempre han echado mano por la cantidad de información que das sobre la salud. Porque eres una persona que has estado muy preparada. ¿Cuándo te preparaste para saber todo esto que sabes tú en cuestión de salud? Sí, nosotros, mi mujer y yo, estábamos estudiando, cuando nos conocimos, preparándonos para ser misioneros. Nos hubiera gustado salir por ahí, al extranjero, esas cosas que todavía nos siguen gustando. Pero por situaciones familiares, mi suegra enfermó, entonces tuvimos que dejar los estudios, le dieron tres meses de vida, y afortunadamente vivió más de 30 años. Así que nosotros, después de dejar los estudios, nos quedamos con ella, nos casamos, pero ya cuando ella volvió a ser autónoma, ya estábamos desarrollando actividades. Yo seguía colportando, intentábamos estudiar por las noches, pero muy complicado. Así que, en un momento dado, cuando ya mi suegra estuvo bien, decidimos pasar de colportor regular a colportor estudiante, y terminar los estudios de enfermería. Y los dos, a la vez, con dos niños y otro en camino, decidimos, en la Universidad de Lérida, acabar nuestros estudios. Y, bueno, pues desde ahí, yo me fui especializando más en el área de nutrición. En fin, la verdad es que siempre ha sido un tema que me ha gustado. Y la verdad es que la gente me relaciona mucho, ¿no? Porque, como me gusta mucho la comunicación, y hablar, y hacer conferencias, y hacer cursos y cosas, pues siempre estoy metido en cosas que tengan que ver con esto. Sí que es cierto. Es verdad que siempre, bueno, pues hemos tirado de Hilario para cuando hemos necesitado hacer un curso de salud, un curso de nutrición, por lo bien enterado y bien preparado que te encuentras. Y también ha sido, cuando acabaste el colportaje, fuiste también director de una empresa muy famosa. Sí. Yo me decidí formar y acabar los estudios para servir mejor. Es decir, en ese momento, cuando yo terminé los estudios, estuve alrededor de cinco años ejerciendo, pero ya daba clases, o sea, ya me organizaba la docencia, estuve profesor en algunos lugares y haciendo cursos y trabajando en hospitales, formándome un poco, pero a mí lo que me gustaba era pues dar a conocer todo esto como un mensaje de evangelio, de salud, de cuidados, de conocimiento de la Biblia, de los mensajes que aprendí. Así que siempre he estado muy interesado en el tema de la nutrición. Y un día recibí un llamado para poderme apuntar al proceso selectivo de entrar en Gran Novita como director comercial. Tenía, digamos, un perfil interesante porque tenía mucha experiencia en ventas, mucha experiencia a nivel sanitario y en nutrición. Así que era un kit bastante interesante. Así que me presenté y gracias a Dios tuve el privilegio de poder, pues a través de la industria de alimentos Gran Novita, pues imagínate poder influenciar muchísimo en alimentación vegana, en diseño de nuevos productos, en comercialización de todo esto, en divulgar el evangelio de la salud a través de la práctica diaria, que es la comida. Qué maravilloso, ¿no? Como uno comienza en una casa humilde, como empieza trabajando de albañil, que es una profesión muy digna, pero cuando uno conoce el evangelio no hace más que crecer, estudiar, crecer y poder divulgar aquella misión que Dios nos dejó, ¿no? Que predica el evangelio a toda criatura. Es interesante ver cómo uno se va superando poquito a poco, que es tu caso. Pero en la vida cristiana siempre hay altibajos, siempre hay sucesos en que uno pues tiene que aferrarse bien a la mano de Dios para seguir hacia adelante. ¿Has tenido también algún suceso de estos donde te has tenido que coger de la mano de Dios? Mira, en la vida uno recibe muchos golpes, pero cuando los recibe tu familia eso duele muchísimo más. Yo he recibido golpes de la vida porque la vida no es fácil para nadie y yo no creo que sea mejor que ninguno de los que nos está escuchando o viendo. Pero bueno, sí hemos tenido una situación muy complicada, precisamente mi hijo fue intervenido de un tumor intermedular, una persona sana que el año anterior corrió el maratón de Valencia, o sea que una persona que no tendría ningún motivo. Porque en esta vida, ¿sabes? En esta vida, esta vida no es justa. No pensemos que porque seamos muy estrictos en nuestra forma de hacer las cosas o tengamos mucha fe, no tendremos problemas. En esta vida tenemos problemas. Merecidos e inmerecidos, explicables e inexplicables. Entonces, ese fue un golpe muy duro y la verdad es que pues no es que me tuve que aferrar de la mano de Dios, es que Dios nunca me ha soltado desde que tenía uso de razón, ¿no? Él me ha sostenido, nos ha sostenido a todos y ese proceso pues gracias a Dios ya fue una parte del pasado y mi hijo está bastante bien, bastante bien y bueno, yo creo que pues he sido un privilegiado en esta vida a pesar de que la vida te da duro, tengo tres hijos maravillosos, tengo una familia, una esposa, tengo mis hermanos, no puedo pedir más. Muy bien, ¿podrías hablarnos unos minutos sobre lo que ves tú, esa filosofía de la salud en la Biblia, centrándote en la Biblia, ¿cómo ves tú el desarrollo de la salud en la Biblia? Eso es un tema muy interesante y voy a contarte una pequeña anécdota antes de darte recomendaciones bíblicas y es que mi fe en el evangelio bíblico de la salud se reafirmó en la universidad. Ah, sí. En la carrera de ciencias de la salud, tanto en medicina, enfermería, etcétera, otras especialidades, se estudia la historia de la medicina, la historia de la ciencia médica, ¿no? Y curiosamente se estudia pues Grecia con sus grandes médicos, se estudia Roma, se estudia Egipto y se estudia el pueblo judío y las leyes de Moisés que están tal como están en el Pentateuco. Y es muy curioso porque en esas asignaturas yo tuve el privilegio de escoger, nos repartían en grupos y teníamos que hacer un trabajo especializado sobre alguna de esas áreas, ya sea el chamanismo, ya sea la edad media, ya sea entonces bien uno de los temas imagínate era Moisés como el gran legislador de salud y yo pedí que me permitieran investigar y la verdad es que investigué, disfruté y presenté el tema con la Biblia en la mano en la universidad. Con la Biblia en la mano porque era la base, de hecho la profesora que era la directora era la digamos la rectora de la escuela de enfermería además en los cursos posteriores a mi curso siempre que alguien tenía que hacer estos temas y le tocaba al de Moisés le decía habla con el del curso siguiente que él no sé de dónde sacó tanta información y me puso nota máxima o sea que algo aprendí. Entonces en la Biblia hay consejos consejos sobre estilo de vida en la Biblia no hay dogmas hay gente que utiliza la Biblia de una forma muy extremista en la Biblia hay consejos sobre estilo de vida y de hecho lo que pretende la Biblia es enseñarte cómo eran las cosas en el principio Jesús cuando hablaba de qué hacer qué no hacer dilemas de la Biblia de la vida él decía en el principio las cosas no eran así las cosas hacían de forma diferente y de hecho hay un gran diseñador y arquitecto que es Antonio Gaudí que tiene una frase que me encanta que dice lo original es volver al origen ¿qué nos dice la Biblia en su origen? nos dice cuál era la alimentación original ahora ya está de moda claro yo imagínate cuando yo fui a la universidad mi profesora de nutrición y dietética me prohibía hablar en clase no me digas claro porque en aquella época todo esto estaba muy mal visto ahora está todo de moda ahora ya todo el mundo es vegano ya todo el mundo se preocupa por la ecología en aquella época era algo muy diferente entonces la Biblia habla de una alimentación a base de vegetales a base de cereales legumbres original hay que procurar ir al origen la Biblia habla de un contacto de una estar en la naturaleza de hecho el mensaje adventista de salud se basa en una palabra que es adelante en la palabra adelante cada letra tiene un elemento que está basado en el evangelio y que pues dice la A pues todo el mundo ya se lo imagina aire agua adelante exactamente adelante si agua la A de agua la D de descanso la E de ejercicio la L de luz solar la A de aire puro la N de nutrición la T de temperancia que es muy importante ser equilibrado nada de extremismos y la E de esperanza esa palabra adelante está basada en tal cual el creador nos hizo y nos recomienda que hagamos las cosas en la Biblia a nivel por ejemplo de enfermería se estudia como las leyes de Moisés crearon la cuarentena y tanto que ahora se habla de enfermedades infecciosas y virus pues Moisés ya decía exactamente cómo comportarse ante un problema infeccioso y eso lo decía en el Pentateuco y habla de esto y habla que un enfermo con enfermedad infecciosa su vasija debía ser quebrada claro su cama debía ser quemada su ropa debía ser lavada y desinfectada hay toda una serie de consejos de alimentación y prevención de enfermedades de prevención de enfermedades bueno gracias a Dios gracias a la cuarentena se han evitado un montón de muertes o sea la ciencia la ciencia que investiga en la Biblia descubre cosas maravillosas entonces el estilo de vida Dios quiere que seamos felices no quiere personas amargadas no puedo comer esto no puedo hacer lo otro Dios quiere personas libres de adicciones cuando la Biblia dice no mires el vino cuando rojea es decir no te dejes tentar por las cosas que enganchan el mismo Santiago habla de que no tenemos que ser personas que estemos llenos de embriaguez de glotonería ni de las cosas de los cuidados de este mundo tenemos que comer para vivir y tenemos que tener un estilo de vida para tener salud pero no para presumir de cuerpo 10 sino para servir tenemos que estar sanos para poder ayudar a los demás porque si una persona está enferma es una carga para otros entiendenme bien la gente enferma que no se siente ofendida por esta expresión pero yo tengo que cuidarme para poder servir a los demás no para presumir de tener mis abdominales o tener el evangelio de la salud lo que pretende es que seamos personas sanas para ayudar para ayudar a otros entonces todo tu interés y también tu misión es ir a aquel principio del Edén donde el señor habló de una dieta que tenían Adán y Eva y es a donde tú también quieres llegar a una a una dieta que pueda nutrir al cuerpo perfectamente a través de los vegetales a través de las frutas de las semillas ¿verdad? Así es y fíjate como sería la dieta mediterránea pero del año 60 del año 50 del año digamos de mitad de siglo pasado como comían nuestros abuelos no hay que volverse macrobiótico exagerado hinduista algo no no con todo el respeto a todos tipos de creencias y de dietas pero no hay que salir de nuestra cultura hay que aprender a volver al origen la Biblia dice pregunta por las sendas antiguas cuál es el camino que te llenará de paz es decir lo he parafraseado pero hay que volver a usar el estilo de vida de aquel entonces vital del siglo pasado que bueno y todos en esos cursos es donde tú entonces lo que haces es apoyar y enseñar a llevar a la gente a este estilo de vida así es porque vemos hoy que hay tanta tanto alimento que está saturado tanta grasa la comida basura eso trae consigo muchos problemas hay mucha química la gente la gente está muy intoxicada porque el ser humano es muy avaricioso y quiere comer mucho y barato y eso solo se consigue con un producto de pésima calidad o sea no echemos tanto la culpa a los demás soy yo quien quiero el tamaño más grande lo más barato pues claro si tan barato lo quieres barato será claro todo eso después el cuerpo lo paga totalmente totalmente y fíjate que la Biblia precisamente cuando habla de temperancia habla de equilibrio hay un texto que dice pon cuchillo en tu garganta cuando te sientes a la mesa si tienes demasiada hambre es decir la Biblia lo que anima no es acumular acumular cada vez más no es a ser comedidos a ser personas comedidas en el comer en los hábitos de vida es muy importante ese equilibrio que bueno pues muy bien Hilario la verdad es que ha sido un placer charlar contigo y ver todo el desarrollo de tu vida tan bonito donde hemos podido contemplar como has ido creciendo con tu esposa Nuri con tus hijos también con tu iglesia y como has llegado hasta aquí es verdaderamente es una bendición tenerte entre nosotros y ahora pues tienes la ocasión de dirigirte a los telespectadores pues para que también les des un consejo sobre tú sobre esto que tú estás dando sobre salud que sabes muchísimo de estas cosas adelante aquí tienes a los telespectadores que te escuchan bueno yo para terminar quisiera contar una anécdota que mi hermana que fue quien me invitó a los estudios bíblicos cuando vio que tenía la Biblia ella un día me dijo Hilario no te estamos complicando mucho en la vida es decir ya ya no vas a las discotecas ya no sales con los amigos de fiesta ya cambias tu alimentación ahora el sábado ahora tal y un poco tenía remordimientos de haberme complicado un poco la vida así que yo quiero decirle a la gente quiero animar a la gente a que se complique la vida por el Evangelio y yo soy una persona feliz soy una persona con problemas eso no significa que no tenga preocupaciones y desvelos pero soy una persona feliz y doy gracias a Dios de que alguien como fue mi hermana algún día me invitó a conocer el Evangelio a conocer a Dios como un amigo y mi versículo preferido para terminar el que quiero que todo el mundo pues invitarle a reflexionar es el que está en Jeremías 29-13 que dice me buscaréis y me llareis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón Dios no defrauda a nadie que bonito pues muchas gracias Hilario por haber estado aquí con nosotros las puertas abiertas las tienes para cuando quieras venir aquí porque echaremos mano de toda tu sabiduría sobre este aspecto porque la verdad es que das mucha luz sobre este punto y a vosotros mis queridos amigos telespectadores también muchas gracias por haber estado ahí por haber escuchado estos testimonios que verdaderamente nos hacen sentir mejor y poder llegar a Jesús y aceptarlo como nuestro salvador que el Señor os bendiga nos vemos la próxima semana ¡Gracias!